Chicos, vamos a bañar al perro Ñam, que te vamos a bañar ¿Y si no? Entra 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 con la toalla No, entra con la toalla, no Ñam, a bañarte Madre mía, Dios mío, me lo va a pasar Mira, entra, coge el brazo nomás Ven Yo no puedo ayudarte porque estoy grabando Joder, que es siempre igual Atentos, atentos, atentos Ama, pon eso ahí, tapa eso, anda Tapa esa mierda Joder, me ha secado ahora fría Y tú me ayudas, Ñam, tío Ama, yo estoy grabando, nos puedo ayudar Es que no puede ser contigo, tío Es que tú, eso no lo puedes hacer así Te hace que el animal es a costumbre Mira, mira, mi perro Pues si es el delanquillito, no le pasa nada Venga, va, Ñam Venga, va, le va Ves con la toalla, Ñam Ven, sube Es muy listo, ama No se va a dejar A bañarte A bañarte Entra Dime, mi chico Pobrecito Es que hay que bañarlo Es que hay que bañarlo Amas, si ya está No puede ser, tío Porque a veces me ha puesto muy caliente ¿Sí? Claro Mira, ves, en verdad le da igual, ama No le da igual Sí, mira, no está tan revoltoso como el otro El Toby era peor Para bañarlo ¿Viste cómo se mueve? Ahí se deja, pobrecito Ven, chiquitín, toma Pobrecito El agua sí que le gusta, ¿eh? El agua sí que le gusta, sí ¿Cómo le va a gustar el agua? Se quiere ir No, pero ya Algo Es que no se puede así Para dentro de dos días Lo hace que se confunde Madre mía, tío Madre mía Pobrecito, mi niño Tiene pena Qué lástima Venga, ponte ahí Qué hostia se ha metido el perro El perro, pobrecito Es que encima el perro muerde Ñam ¿Qué te ha pasado? Ponte Ponte ahí Qué rabioso es ¿Dónde la toallita? Que no la tengo que secar ¿Cómo lo vas a secar? No, pues eh Creé otra toalla ¿Quién deja de usar toallas? Que las toallas las utilizo yo también No, pero esta ya no la dejo para el perro Vale Esta forma la haré para el perro No se deja Es muy pesado Somos buenos mojando perros O sea, somos buenos lavando perros Deberían pagarnos Qué bonito Mi niño Tiene miedo, pobrecito Mira Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Qué rabioso es Qué rabioso es el animal Es un bebé, míralo Y no, ya está, ya está Bueno, pues ya está Bueno, ya está Absolutamente nada, yo estaba grabando